La última prueba del campeonato de Hacienda Soluto, en la calle 1, NET Caracetismo, José Antonio López, Moya. Calle 3, Maragaté, Enzo Delgado Rodríguez. Calle 4, NET Caracetismo, Granadino Javi Sánchez Santos. Calle 5, Playa de Castellón, Factoría Coreana, Álvaro Sierra Martínez. Calle 6, NET Caracetismo, José Ignacio Rodolfo Contreras. Atención a la salida final, 400 chicos. ¡Vamos Álvaro! ¡Vamos ahí, vamos, vamos! ¡Bravo! 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 ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! Con ese 400 final, la integridad y la taquina. ¡Tenzo! Desde el principio del momento cierta, en la de Cruz Azteca de la Bola, calle 5. Algo de los problemas, atención a Jarvis Sánchez Santos, de último año. ¡Bravo! 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 Se va a un disparo en su vida de Añalcobiano. Último tiempo, a su hora, la escala de Ferreira de Castilla, es Canterra del Fabrián con el jugador de Almasa de Fulgavo. La importante del Señorio Activa, se ha llevado al final de nuestra raciapadolite. ¡Sí! Segundo, Gabi Santos de la Fulgavo y el Max Fulgavo!